Págame en cash De tanto contar dinero me dio rash Con la corta moltea siempre dentro del dash Tanto brillo que en la foto se ve el flash Así es mi vida desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué Ahora estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué Para estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida Así es mi vida como gratifauto Un R15 dentro del auto Yo nunca me sausto Siempre con bichote y nunca los pauto Lo mío es grabar Si hay problema vamos a guayar Funda pa' gastar Y uno de los míos te sale a cazar Está día en hotel, eh No mire pa' acá, que aquí hay niveles Se paga con chele Está barbuleando, tiene papeles Uh, hey El sonido del dinero Tú y yo somos pana, pero A mí págame en cash De tanto contar dinero me dio rash Con la corta muertea siempre dentro del dash Tanto brillo que en la foto se ve el flash Así es mi vida desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué Ahora estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué La agregué Ahora estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida Baby tú sabes que ando en otro flow Siempre en el aire como hace show Get in money sin hacer un show Siempre en alta pero en la calle low Muchas musas las piloten o en on Solito me busqué un zafagón Chorro hater me gané un montón De cualquier malla sale un ratón Tengo el estilo, tengo el piquete Tengo una corta, le hice fulete Pase la guerra, tengo el billete So ten cuidado, donde te metes Que todos los míos están informados Las putas de ustedes ya yo le he dado Yo sé porque ustedes están enojados Porque donde estoy no han llegado Desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué Ahora estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida desde que yo despegué Como un virus en la calle yo me regué A la cuenta par de ceros la agregué Ahora estas putas quieren que yo le dé Así es mi vida desde que yo despegué Oye, andamos flow mandaloriano ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ja, 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 ja Yes, son ¿Y quién más? La Borde Ja, 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 ja La Borde